Música Demasiado cosas las que pasamos Por la familia nos esforzamos Danos el mic que todos detonamos Me de estos en vano Tranquilo flow, bello fee Andan en busca de todo De todo Así es, como soy Dame el mic, exploto tú Tengo el go, from the floor Outer space, alien boy Así es, como soy Dame el mic, exploto tú Tengo el go, from the floor Outer space, alien boy Fercula hasta afuera el espacio A fondo, nunca despacio Lago volar en pelo lacio Como colitas de palacio Como Leonard, va a Toronto Vama a give, be all your love Dámelo, dámelo Tourblin out, anti-tube Dos KZ con turbos decotao Papa, voy a cualquier lado Ya está, todo calculao Gafa, lo suco reinao Mi maqueta negra, pareja y pone lleno Cocina en un caldo, haciendo voodoo Hala en eso, te cortamos la luz All these bitches wanna fuck with my crew Mami, ya está, todo calculado Baby yo no sé cómo tú te llamas Solo me acuerdo del cuarto en llama Esa beat solo quiere fama Por eso a mí me difama Ahora vienen en modo pana Y después se me hacen los fanas Ve y se le cae la fe Ya no saben ni qué hacer Cuando me escuchan a mí empiezan a correr Y es bien normal Porque lo parto muy regular Ando con los flow que no les sale, vey Ando con los flow que está en otro space, vey Yo ya lo sé que esa vez cambió mi vibe Pero no es lo mismo que yo sentí aquella vez Así es, como soy Down with me, I'm blue to do Tengo el go, and from the flow Other space, I'm in boy Así es, como soy Down with me, I'm blue to do Tengo el go, and from the flow Other space, I'm in boy Uh, uh, uh Yeah Tres, uno, cinco, tres Ese, ese es el código Whoa, yeah Gracias